Jujujumia Para gozar A veces cuando despierto Pienso que otro dueño tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos derraman llanto La pena me está matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trato y obligo A mi mente que te olvide Lo único que consigo Que a cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tan tordor Fueron míos, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tan tordor Fueron míos, no hace más que ayer A veces cuando despierto Pienso que otro dueño tiene tu corazón Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos derraman llanto La pena me está matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trato y obligo A mi mente que te olvide Lo único que consigo Que a cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tan tordor Fueron míos, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tan tordor Fueron míos, no hace más que ayer Loco, loco estoy, loco por volver Volver a tener Tus labios de ayer Loco, loco estoy Loco por volver Volver a tener Tus labios de ayer Loco, loco티